La confianza en uno mismo es un pilar fundamental para el bienestar emocional y el éxito en cualquier aspecto de la vida. Sin embargo, no es un atributo que se materialice de manera instantánea, sino más bien un viaje personal que requiere dedicación y perseverancia. Los filósofos estoicos, con su enfoque pragmático y introspectivo, ofrecen una perspectiva invaluable sobre cómo cultivar esta confianza desde dentro. La sabiduría estoica nos recuerda que la verdadera confianza no depende de factores externos, sino que surge de nuestra capacidad para manejar nuestras percepciones y reacciones frente a los desafíos y las adversidades. En lugar de buscar validación en el mundo exterior, los estoicos nos invitan a mirar hacia nuestro interior y encontrar la fortaleza en nuestra propia autenticidad y en la claridad de nuestros valores. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendemos a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras respuestas ante las circunstancias. Esta actitud nos libera del peso de las expectativas externas y nos empodera para navegar por la vida con serenidad y determinación. El camino hacia la confianza en uno mismo puede estar lleno de obstáculos y momentos de duda, pero con paciencia y constancia podemos fortalecer nuestro núcleo interno, cultivar una autoimagen positiva y desarrollar una confianza inquebrantable que nos guíe en nuestras empresas y nos permita alcanzar nuestro potencial más elevado. Paso número 1 Aceptar lo que no puedes controlar Sé que has escuchado este paso muchas veces, pero su importancia es innegable. Reconocer la realidad de que hay aspectos de la vida que escapan a nuestro dominio es fundamental para el desarrollo de la confianza en uno mismo. Como bien dijo el filósofo estoico Epicteto, No esperes que los acontecimientos ocurran como deseas, debes desear que ocurran como suceden y tu vida será serena. Esta idea puede ser difícil de aceptar en un mundo donde a menudo se nos enseña a luchar por el control total de nuestras vidas. Sin embargo, entender que no podemos controlar todo es esencial para nuestra salud mental y emocional. Tomemos un ejemplo cotidiano, el clima, no importa cuánto lo deseemos, no podemos controlar si va a llover o hacer sol. Podemos llevar un paraguas o vestirnos con ropa adecuada, pero en última instancia debemos aceptar lo que la naturaleza nos presenta. Del mismo modo, en nuestras vidas hay innumerables variables que están más allá de nuestro control. Las acciones de otras personas, las decisiones de los líderes mundiales e incluso los accidentes imprevistos. Intentar controlar estas fuerzas externas solo nos lleva a la frustración y la ansiedad. Al aceptar esta realidad, no estamos renunciando al poder sobre nuestras vidas, sino que estamos reconociendo dónde reside verdaderamente nuestro poder, en nuestra capacidad para elegir cómo respondemos a las circunstancias que se nos presentan. Como dijo Viktor Frankl, sobreviviente del holocausto y autor de El hombre en busca de sentido. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta elección de actitud es lo que nos permite mantener nuestra paz interior y nuestra confianza, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles e incontrolables. Entonces, al reconocer lo que no podemos controlar, podemos liberarnos del peso de la preocupación y la frustración. En lugar de enfocarnos en cambiar el mundo exterior, podemos dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior, cultivando la calma, la claridad y la confianza en nuestra propia capacidad para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Esta aceptación nos brinda la libertad de vivir nuestras vidas con autenticidad y valentía, sabiendo que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. Paso número 2. Enfócate en el presente. Los estoicos nos instan a vivir plenamente en el aquí y ahora, reconociendo que el pasado ya no está bajo nuestro control y que el futuro es incierto. Esta enseñanza, que puede parecer simple a primera vista, encierra una sabiduría profunda que tiene el poder de transformar nuestra forma de experimentar la vida. El pasado, con todas sus alegrías y dolores, ya ha pasado. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con esos recuerdos. El filósofo estoico Séneca nos recuerda que nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y hacer un nuevo final. Esta perspectiva nos invita a dejar de lado el peso del pasado y a enfocarnos en el presente como una oportunidad para comenzar de nuevo, para aprender y crecer a partir de nuestras experiencias pasadas. Por otro lado, preocuparse por el futuro solo nos roba la alegría del momento presente. Siempre habrá incertidumbre en la vida y tratar de controlar lo que está por venir solo nos lleva a la ansiedad y el estrés. El escritor Mark Twain captura esta idea de manera elocuente cuando dijo He tenido muchos problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Esta cita humorística encapsula la verdad de que la mayoría de nuestras preocupaciones sobre el futuro son infundadas y nos impiden disfrutar plenamente del presente. Al enfocarnos en el momento presente, podemos experimentar una sensación renovada de paz y serenidad. La práctica de la atención plena, derivada de las enseñanzas budistas pero también valorada por los estoicos, nos ayuda a estar presentes en cada momento, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Esta práctica nos permite cultivar una mayor autoconciencia y comprensión de nosotros mismos, lo que a su vez fortalece nuestra confianza y autoestima. Además, al vivir plenamente en el presente, podemos encontrar una mayor conexión con el mundo que nos rodea. Al prestar atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana, podemos descubrir belleza y significado en lugares inesperados. Como dijo Thich Nhat Hanh, maestro budista y activista por la paz, la vida es disponible solo en el momento presente. Si abandonamos el presente, abandonamos la vida misma. En conclusión, al enfocarnos en el presente, podemos liberarnos del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, permitiéndonos vivir con una mayor sensación de paz y plenitud. Esta práctica nos ayuda a cultivar una confianza sólida en nosotros mismos y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación. Paso número 3 Práctica la autodisciplina y establece metas alcanzables. Y para este tercer paso, te tengo un truco que puedes aplicar todos los días de tu vida para aumentar tu confianza. Se trata de practicar la autodisciplina y establecer metas alcanzables. La autodisciplina es esencial para fortalecer la confianza en uno mismo. Como dijo el filósofo romano Seneca, no hay gran talento sin gran voluntad. Este truco implica comprometerse con uno mismo y con un proceso constante de mejora personal. El primer paso es definir metas claras y alcanzables. Es importante que estas metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. SMART por sus siglas en inglés. Por ejemplo, si deseas mejorar tu confianza en la comunicación interpersonal, podrías establecer una meta SMART como hablar en público durante 5 minutos en un evento social dentro de los próximos 3 meses. Esta meta es específica en cuanto a lo que quieres lograr, medible en términos de tiempo y duración del discurso, alcanzable con práctica y relevante para tu objetivo general de mejorar la confianza en la comunicación. Una vez que hayas establecido tus metas, es crucial comprometerte con la autodisciplina para alcanzarlas. Esto implica dedicar tiempo y esfuerzo diariamente para trabajar hacia tus objetivos, incluso cuando no te apetezca o encuentres obstáculos en el camino. Puedes utilizar técnicas como la visualización, la planificación del tiempo y la autoevaluación para mantenerte enfocado y motivado. El truco está en la consistencia y la persistencia. Al practicar la autodisciplina y trabajar hacia tus metas todos los días, desarrollarás una sensación de control sobre tu vida y fortalecerás tu confianza en tus habilidades y capacidades. Además, alcanzarás pequeños logros a lo largo del camino, lo que te ayudará a construir momentum y a reforzar tu autoimagen positiva. Recuerda celebrar tus éxitos, por pequeños que sean, y aprender de tus desafíos. La autodisciplina no se trata de ser perfecto, sino de comprometerte con un proceso de mejora continua. Con el tiempo, verás cómo tu confianza se expande y te permite enfrentar desafíos con valentía y determinación. Antes de pasar al cuarto paso, hagamos una pequeña reflexión sobre la autoconfianza. Si eres una persona que busca la autoconfianza, te invito a que comentes Soy una persona valiente en los comentarios. La autoconfianza es un tesoro invaluable que nos acompaña a lo largo de nuestro viaje por la vida. Es más que una mera creencia en nuestras habilidades. Es una profunda convicción en nuestra valía y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que se nos presentan. La autoconfianza no solo nos impulsa a perseguir nuestros sueños con determinación, sino que también nos brinda una sensación de calma y seguridad en medio de las tormentas que inevitablemente encontramos en el camino. La autoconfianza no surge de la nada, sino que se construye a través de nuestras experiencias, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Es el resultado de perseverar a pesar de los obstáculos, de aprender de nuestros errores y de crecer a partir de ellos. Es un proceso continuo de autoexploración y autodescubrimiento que nos lleva a un profundo conocimiento y aceptación de nosotros mismos. Sin embargo, la autoconfianza no es una cualidad estática. Es algo que debemos nutrir y cultivar constantemente. Requiere un compromiso firme con nuestro crecimiento personal y una actitud de apertura hacia nuevas experiencias y desafíos. Significa enfrentar nuestros miedos con valentía y confiar en nuestra capacidad para superarlos, incluso cuando las dudas y la incertidumbre amenazan con paralizarnos. La autoconfianza también implica aprender a amarnos y respetarnos a nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones y defectos. Es comprender que somos dignos de amor y éxito, no a pesar de nuestras fallas, sino precisamente por ellas. Es reconocer que nuestras vulnerabilidades son parte de lo que nos hace humanos y que, al abrazarlas, podemos encontrar una fortaleza inquebrantable que reside en nuestro interior. En última instancia, la autoconfianza nos empodera para vivir nuestras vidas con autenticidad y plenitud. Nos permite tomar decisiones audaces y seguir nuestros corazones, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Nos ayuda a superar los obstáculos con gracia y a celebrar nuestros triunfos con humildad. Y, sobre todo, nos enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de él. En resumen, la autoconfianza es el faro que nos guía a través de las aguas turbulentas de la vida. Es la roca sólida en la que podemos apoyarnos cuando las tormentas amenazan con derribarnos. Y es el regalo más preciado que podemos ofrecernos a nosotros mismos, porque con ella no hay límite para lo que podemos lograr. Paso número 4 Practica el autocuidado y la autorreflexión El autocuidado y la autorreflexión son aspectos fundamentales para fortalecer la confianza en uno mismo. A menudo, nos enfocamos en nuestras metas y responsabilidades externas, descuidando nuestras necesidades internas. Sin embargo, para cultivar una confianza auténtica, es crucial dedicar tiempo y atención a nuestro bienestar emocional, mental y físico. Una forma poderosa de practicar el autocuidado es establecer rutinas que promuevan nuestra salud y felicidad. Esto puede incluir actividades como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, alimentarse de manera saludable, dedicar tiempo a pasatiempos que nos gusten y establecer límites saludables en nuestras relaciones. El autocuidado nos ayuda a recargar nuestras energías y a fortalecer nuestra resiliencia frente a los desafíos de la vida. La autorreflexión, por otro lado, nos permite explorar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de manera consciente. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas nos brinda una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente valoramos en la vida. Esto nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestros deseos y necesidades, lo que a su vez, fortalece nuestra confianza en nuestras elecciones y acciones. Una herramienta útil para la autorreflexión es llevar un diario o realizar sesiones regulares de meditación. Estas prácticas nos ayudan a sintonizarnos con nuestro mundo interno, aclarar nuestros pensamientos y emociones y desarrollar una mayor autoconciencia. Al conocernos mejor a nosotros mismos, podemos identificar áreas de mejora y establecer metas realistas para nuestro crecimiento personal. En resumen, practicar el autocuidado y la autorreflexión son pasos esenciales para fortalecer la confianza en uno mismo. Estas prácticas nos permiten mantener un equilibrio saludable entre nuestras responsabilidades externas y nuestro bienestar interno, lo que a su vez nos ayuda a cultivar una confianza auténtica y duradera. Recuerda que cuidarte a ti mismo no es un lujo, sino una necesidad fundamental para vivir una vida plena y significativa. Antes de pasar al quinto paso, quiero hacer una invitación especial a todos los espectadores que están viendo este video. Si alguna vez has tenido experiencias o historias relacionadas con la confianza en uno mismo, este es el momento de compartirlas. Compartir nuestras experiencias puede ser increíblemente poderoso, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Así que los invito a visitar el apartado de comentarios y compartir sus historias, consejos o pensamientos sobre cómo han cultivado la confianza en sus vidas. Y si aún no hay ningún comentario, tú puedes ser el primero. Estoy deseando leer sus contribuciones y crear una comunidad donde podamos apoyarnos mutuamente en nuestro viaje hacia una mayor confianza en nosotros mismos. Paso 5. Practica la gratitud y el reconocimiento de tus logros. Cultivar la confianza en uno mismo no solo se trata de mirar hacia adelante y fijar metas futuras, sino también de apreciar y reconocer lo que ya hemos logrado. La práctica de la gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo de nuestras vidas, lo que a su vez, fortalece nuestra autoestima y confianza en nuestras capacidades. La gratitud es un poderoso antídoto contra la negatividad y la autocrítica. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, ya sean grandes o pequeñas. Esto puede incluir logros personales y profesionales, momentos de felicidad y alegría, relaciones significativas, salud, experiencias enriquecedoras y más. Al enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas, cambiamos nuestra perspectiva hacia una más positiva y constructiva. Por ejemplo, cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, ya sean grandes o pequeñas. Esto puede incluir logros personales y profesionales, momentos de felicidad y alegría, relaciones significativas, salud, experiencias enriquecedoras y más. Al enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas, cambiamos nuestra perspectiva hacia una más positiva y constructiva. Además de practicar la gratitud, es importante reconocer y celebrar nuestros propios logros. A menudo tendemos a minimizar nuestros éxitos y nos enfocamos en lo que aún nos falta por lograr. Sin embargo, cada logro, por pequeño que sea, merece ser reconocido y celebrado. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus logros pasados y actuales, ya sea completar un proyecto importante, superar un obstáculo personal o alcanzar un hito significativo en tu camino hacia tus metas. Reconoce tus esfuerzos y celebra tus victorias, por modestas que sean. El reconocimiento de los logros no solo fortalece nuestra confianza en nuestras capacidades, sino que también nos motiva a seguir avanzando y a superar nuevos desafíos. Cada logro es una prueba de nuestro potencial y nos impulsa a alcanzar mayores alturas en el futuro. Además, al practicar la gratitud y el reconocimiento de nuestros logros, fomentamos un ciclo positivo de autoestima y confianza que se refleja en todas las áreas de nuestras vidas. Finalmente, anima a otros a reconocer sus propios logros y muestra tu aprecio por sus esfuerzos. Reconocer y celebrar los logros de los demás crea un entorno de apoyo y positividad que beneficia a toda la comunidad. Recuerda que el crecimiento personal es un viaje compartido y al apoyarnos mutuamente podemos alcanzar nuestras metas con mayor confianza y alegría. Paso número 6. Mantén una mentalidad de crecimiento. La confianza en uno mismo se nutre de una mentalidad de crecimiento, una filosofía que se centra en la creencia de que nuestras habilidades y capacidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y la perseverancia. Adoptar una mentalidad de crecimiento nos permite abrazar los desafíos como oportunidades para aprender y crecer en lugar de verlos como obstáculos insuperables. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando un nuevo desafío en tu carrera o en tu vida personal. En lugar de sentirte abrumado por la incertidumbre o el miedo al fracaso, adoptas una mentalidad de crecimiento y ves este desafío como una oportunidad para aprender y crecer. Te comprometes a dedicar tiempo y esfuerzo para adquirir las habilidades necesarias y enfrentar el desafío con determinación y confianza. Para mantener una mentalidad de crecimiento, es fundamental desafiar constantemente nuestras creencias limitantes y estar abiertos a nuevas perspectivas y aprendizajes. Esto implica estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y enfrentar situaciones que nos desafíen y nos hagan crecer. Aceptamos la retroalimentación constructiva como una herramienta para mejorar y estamos abiertos a aprender de los éxitos y fracasos de los demás. Una forma efectiva de cultivar una mentalidad de crecimiento es establecer metas de desarrollo personal y seguir un plan de acción para alcanzarlas. Al establecer metas desafiantes pero alcanzables, nos desafiamos a nosotros mismos a crecer y superar nuestras limitaciones. Además, nos mantenemos enfocados en nuestro crecimiento y nos esforzamos por mejorar constantemente incluso cuando enfrentamos contratiempos. Es importante desarrollar la resiliencia emocional para mantener una mentalidad de crecimiento. Esto implica aprender a manejar el fracaso y la adversidad de manera constructiva viéndolos como oportunidades para aprender y crecer en lugar de dejar que nos desmoralicen. Al mismo tiempo, cultivamos una actitud positiva frente a los desafíos, reconociendo que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra determinación y nuestra confianza en nuestras capacidades. En resumen, mantener una mentalidad de crecimiento es esencial para fortalecer la confianza en uno mismo. Nos permite abrazar los desafíos con valentía y aprender de cada experiencia, lo que nos lleva a un mayor autodescubrimiento y crecimiento personal. Al adoptar esta mentalidad, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de enfrentar cualquier desafío con determinación y confianza en nuestras capacidades. Paso número 7. Crea tu propio paso para fortalecer la confianza en uno mismo. Es tu turno. Queremos que tú, como miembro de esta comunidad, contribuyas con tu propio paso para fortalecer la confianza en uno mismo. ¿Cuál es ese hábito, técnica o reflexión que personalmente te ha ayudado a sentirte más seguro y confiado en ti mismo? ¿Qué consejo te gustaría compartir con los demás para ayudarles en su viaje hacia una mayor autoconfianza? Comenta tu séptimo paso para fortalecer la confianza en uno mismo en la sección de comentarios a continuación. Al compartir tus experiencias y conocimientos, no solo contribuyes a enriquecer la conversación, sino que también inspiras y apoyas a otros en su propio camino hacia la confianza en sí mismos. Esperamos con entusiasmo leer tus contribuciones y aprender de tu sabiduría. Juntos, podemos construir una comunidad que se apoye mutuamente en el viaje hacia una vida más segura y plena. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje hacia una mayor confianza en uno mismo. Esperamos que los pasos compartidos hoy les hayan inspirado y motivado para cultivar una mayor seguridad en sus capacidades y potencial. Recuerden que el camino hacia la confianza es único para cada uno de nosotros, pero juntos podemos apoyarnos mutuamente y crecer como comunidad. Les animamos a seguir compartiendo sus experiencias, reflexiones y consejos en los comentarios. Cada contribución es valiosa y puede inspirar a otros en su propio camino hacia la confianza en sí mismos. Nunca subestimen en el poder que yace dentro de cada uno de ustedes. Con determinación, esfuerzo y apoyo mutuo no hay límites para lo que pueden lograr. Adelante, confíen en ustedes mismos y alcancen nuevas alturas. Hasta la próxima vez y que tengan un día lleno de confianza y logros. ¡Gracias! ¡Gracias!